Mi nombre es Marcial Gómez, yo soy Secretario General Ajunto de la Federación Nacional Campesina. La Federación Nacional Campesina es una organización compuesta por pequeños productores y campesinos sin tierra. Está en 10 departamentos del país. Se fundó en el año 91, 1991, resultado de una larga lucha de articulación después de la larga dictadura que tuvimos en nuestro país. Su principal objetivo es la lucha por la reforma agraria. Tenemos más de 300.000 familias sin tierra en nuestro país que necesitan un pedazo de tierra y ese es uno de los problemas graves que tenemos. Además, la tenencia de la tierra de parte de los grandes latifundistas de nuestro país, la gran mayoría, para no decir el 100%, adquirieron grandes detenciones de tierra en forma fraudulenta. Tenemos registro de una institución del Estado que más de 8 millones de hectáreas de tierras, tierras públicas que fueron destinadas en nombre de la reforma agraria, fueron adjudicadas a generales, a policías, a políticos, a grandes jerarcas vinculadas a la tiranía hedronista que teníamos en nuestro país. Están documentadas. Esas tierras nosotros les llamamos tierras mal habidas. Hoy día están en manos de los latifundistas que están protegiendo a través de la ley, a través de las intervenciones fiscales y ninguna intervención de parte del Estado para recuperar esa tierra para el Estado y para el desarrollo de una reforma agraria. En nuestro país, si no hay organización y si no hay lucha, no hay conquista para el pueblo. Por ejemplo, en la Federación Nacional Campesina, en la lucha por la tierra, ocupación del latifundio, hemos conquistado más de 300 mil hectáreas de tierra que hoy día son asentamientos campesinos donde se producen alimentos. Sí, costó mucho, más de 115 compañeros asesinados en la lucha por la tierra, miles de compañeros imputados, encarcelados, torturados, compañeras torturadas, o sea que costó mucho eso, pero sin lucha no hay conquista en este país. Las empresas transnacionales tienen el papel fundamental para el sostenimiento, el fortalecimiento del modelo económico basado en el latifundio y el modelo aerodiportador. Ellos son los principales financiadores y los principales beneficiarios de toda la ganancia que genera el modelo económico, basado principalmente en la sojización que nosotros le llamamos, la producción de monocultivos de la soja, hoy día el arroz, se está produciendo eucalipto, todos son monocultivos en forma empresarial en los latifundios, financiados a través de las grandes empresas transnacionales como Carquil, ADM, Bunge y otros.